La Red Juvenil del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Veracruz Sur realizará en próximos días una carrera pedestre con la finalidad de promover el deporte entre sus agremiados, informó el coordinador seccional de esta red, Iván Yamil Muñoz Villagómez. Siempre el sindicato ha dado la oportunidad y nos ha hecho mucho hincapié en la promoción deportiva y obviamente de la salud para todos los trabajadores. En este caso se va a realizar una carrera el día 22 de marzo, domingo 22 de marzo, en las instalaciones de la sección 4ta Veracruz Sur. La carrera obviamente es para motivar a todos los compañeros que hagan el deporte, con sus familias, igual para la comunidad que quiera inscribirse, la carrera es abierta a todo público. Destacó que la participación de integrantes del gremio será importante para realizar esta carrera. Vamos a contar con una cena de carbohidratos para los primeros 300 que se inscriban a la carrera, que será un día antes, igual tendremos ahí por ahí varias sorpresas para los primeros 300 que se inscriban. Invitó a los interesados a inscribirse en las oficinas de deportes del sindicato. Antonio García, RTV Más Deportes.